De pequeñito jugaba con la niña más hermosa y en el silencio soñaba que ella sería mi esposa en la arena de la plaza, su lindo nombre escribía y con gozo la miraba mientras ella sonreía Navarrica, Navarrica, mírame bien a los ojos Navarrica, Navarrica porque te quieren decir lo que yo a ti te estoy queriendo porque te quieren decir lo que yo a ti te estoy queriendo mírame bien a los ojos, Navarrica, Navarrica todas las noches venía a su reja a festejar y ella contenta salía llena de felicidad y una noche que yo vine y en su ventana no estaba de lo más hondo del alma mi garganta le cantaba Navarrica, Navarrica, mírame bien a los ojos Navarrica, Navarrica porque te quieren decir lo que yo a ti te estoy queriendo porque te quieren decir lo que yo a ti te estoy queriendo mírame bien a los ojos, Navarrica 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 Gracias.